¡En torno! ¡Atención! ¡Se ven y no vengan aquí! ¡Y quieren saber lo que traemos para ti! ¡Atención! ¡Se ven y no vengan aquí! ¡Tenemos visitas de nivel y educación de 10! ¡E-O-E-O-E-O! ¡Se ven y! ¡E-O-E-O-E-O! ¡Noventa! ¡Aquí vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Y que se escuchen buenos aplausos para ellos! ¡Así se presentan! ¡Se ven y número noventa! ¡Se ven y no vengan aquí! ¡Se ven y no vengan aquí! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Se ven y no vengan aquí! ¡Se ven y no! ¡Se vengan! ¡Uno, dos, cuatro! ¡E-E-E-E-E-E-E-S-E-S-E, ¡I-O-U-U-U-U-U-U-U! ¡E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E! ¡Atención! ¡Gracias! 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 Les invitamos el calendario aplauso a la Universidad del Golfo de México Participantes en este desfile del 20 de noviembre Estamos llegando a la parte final, estamos llegando a la parte final ya de esta transmisión, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes, recordándoles que bueno, de las cosas que nos dejó la revolución, entre otras, pues se marca la jornada de ocho horas de trabajo para el sector laboral, para el sector obrero, también el salario mínimo, que ya desde entonces ya era muy mínimo, pero pues ahora ya se quedó así, la indemnización por accidentes en trabajo, la reforma agraria, la repartición de tierras para quien la trabaja, el ejido, la nacionalización del petróleo, que bueno, ya ahora sí que se quedó en un tema controversial después de la reforma energética. En fin de todo esto, llegamos a la parte final, este día les habló por un lado Sergio Palaceta Peña y Magdalena Pietro Hernández. Gracias por haber estado con nosotros, que la hayan pasado muy bien en la cámara y consola de imágenes Emanuel Fentanes, también nos acompañó nuestro amigo Abraham Córdoba Morales. Gracias por el día de hoy, ha sido todo, hasta la próxima.